Unas 64 familias de Torrelavega han podido conciliar la vida laboral y familiar durante la Semana Santa gracias al programa Abierto en Vacaciones, una actividad que organiza el Ayuntamiento de Torrelavega para ayudar a los padres a atender a sus hijos en estos días de vacaciones escolares que consiste en la apertura matinal de varios colegios atendidos por personal docente. De las 80 plazas que se ofertaban se han cubierto 65, lo que para la Concejala de Servicios Sociales y Juventud del Ayuntamiento de Torrelavega, María José Pallín, de la que depende este programa, supone una satisfacción, ya que el Ayuntamiento atiende prácticamente toda la demanda que hay entre la población en relación a este servicio. Así, esta Semana Santa han abierto sus puertas cuatro colegios públicos del municipio, el Colegio Menéndez Pelayo, Cervantes, José María de Vareda y Pancho Cosío, con 20 plazas cada uno. La DIL ha explicado que aunque la mayoría de padres prefieren por comodidad los colegios del centro, es imposible que todos vayan al mismo colegio, y en función de las plazas, los escolares han sido distribuidos en los cuatro centros educativos que participan en este programa, a los que la responsable municipal les ha dado las gracias. Las entidades VENES 21 y la Asociación Azalía, cuyo trabajo ha valorado muy positivamente la DIL, han sido las encargadas de organizar las actividades y talleres que se han desarrollado durante estos días. Cada año más diversas, dinámicas y entretenidas para los pequeños estudiantes, que abríos días han salido de excursión. Según Payín, este programa es muy importante porque ayuda a las familias que disponen de menos recursos y tienen más dificultades a conciliar la vida familiar y laboral en este periodo, siendo un programa por el que apuestan decididamente desde el Ayuntamiento porque lo consideran necesario, ha indicado la responsable municipal.